Desde la tierra del barro y el quesillo Hola que tal amigos de Facebook y Youtube Esta vez nos trasladamos a la tierra de artesanos del barro o la cuna del quesillo, es decir a la paz centro lo cual es un municipio ubicado en el departamento de León así que sean todos bienvenidos a este nuevo video de su canal amigo Viajando con Douglas Hernández Antes de continuar con este video les recuerdo que la paz centro, Nagarote y Santo Tomás Chontales se disputan el reconocimiento de llamarse la tierra del quesillo así que dime aquí abajo en la cajita de comentarios cual de estos pueblos vende el mejor quesillo de Nicaragua La paz centro fue fundada el 8 de enero de 1653 con el nombre de San Nicolás del Valle de Solís y fue ascendida a rango de ciudad en el año 1969 y es el municipio más extenso del departamento de León El origen de los pobladores del municipio tiene su punto de partida en la antigua provincia de Imavite una zona de cultura chorotega perteneciente a la región de Nagrandano Estas poblaciones sirvieron de mano de obra para la primera capital de Nicaragua, León situada junto a la ribera oeste del lago Solotrán y fundada en el año 1524 La paz centro se encuentra a 57 kilómetros de la ciudad de Managua y limita al norte con la reinaga, al sur con Nagarote, al este con el lago de Managua y el jicaral y al oeste con León La actividad económica fundamental de este municipio es la ganadería y la agricultura en donde se cultiva ajonjolí, hortalizas, maíz, sorgo, soya, maní, caña de azúcar y tabaco Este municipio posee una extensión territorial de 431 kilómetros cuadrados con una altitud de 116 metros sobre el nivel del mar y con una población aproximadamente de 12.000 habitantes Las festividades religiosas más importantes de la zona urbana están dedicadas al Santo Patrono San Nicolás de Tolentino en su respectiva iglesia parroquial, las que se realizan del 1 al 18 de septiembre Las celebraciones consisten en una serie de actividades culturales, religiosas e históricas con más de un siglo de tradición Los homenajes religiosos primordiales se realizan el 10 de septiembre con la tradicional vela con serenata al Santo desde las 3 de la madrugada También se realiza una solemne procesión a la Loma de San Nicolás de Tolentino donde se bendice al volcán Momotombo con el fin de mantenerlo aplacado También son bendecidos los peligreses y los toros Otras actividades relacionadas a las fiestas patronales son los bautizos y confirmaciones Tras el redescubrimiento de León Viejo hace cuatro décadas se instauró la tradición de que la Virgen de la Merced visite su primera iglesia ubicada en las ruinas de la antigua capital de Nicaragua el segundo domingo de diciembre La imagen de la milagrosa Virgen es acompañada por bandas musicales y cientos de peligreses de los municipios aledaños quienes pagan promesas por favores recibidos La imagen recorre las principales calles del Puerto Momotombo y la calle Real de León Viejo hasta las ruinas de la iglesia La Merced donde se celebra la única misa del año en este sitio histórico El municipio de La Paz Centro es un pueblo de gente trabajadora, sonriente y laboriosa con sus manos Es una parada obligatoria al viajar al occidente del país para disfrutar de uno de los platillos más representativos de Nicaragua el quesillo en donde sus tradiciones, cultura y naturaleza te sorprenderán Los chorotegas hablaban lengua mangue se gobernaban por un consejo de anciano y la integración de los indígenas al sistema colonial les causó graves consecuencias culturales como el abandono de sus pueblos y costumbres olvido de sus lenguas pérdida de su conmovisión y expresiones religiosas y la falta de identidad y el desarraigo El traslado de León, el 16 de enero de 1610 originó los inicios del pueblo que hoy lleva el nombre de La Paz Centro debido al reasentamiento de algunos indígenas que dejaron la zona de Imavite y se asentaron en un lugar denominado Ato de las Palmas posteriormente conocido como San Nicolás de los Nahuaríos También se conoció en esa época con el nombre de Pueblo Nuevo Este pueblo fue fundado a finales de 1869 oficialmente nombrado Villa de la Paz por ser el lugar de las firmas del protocolo de paz entre el presidente Fernando Guzmán y el licenciado Francisco Zamora para poner fin a la guerra civil en el occidente del país Posteriormente asumiría el nombre de La Paz Centro derivado de la estación del ferrocarril del pueblo En el año 1903 se construyó el ferrocarril cuya ruta era La Paz Centro, Momotombo, Matagalpa para asegurar el rápido relevo del transporte de café hacia el puerto de Corinto La Paz Centro se volvió un importante punto de tránsito al contar con la intersección de dos rutas Chinandega, Managua, Granada y Corinto, León y Matagalpa En 1966 La Paz Centro fue elevada al rango de ciudad Una de las actividades con fuerte arraigo y tradición del municipio es la elaboración de artesanías en cerámica Aquí fabrican objetos domésticos de uso diario decorados con tagüe como comales, ollas y preciosas piezas decorativas Existen varios talleres familiares que dan continuidad a la tradición Se estima que hay en La Paz Centro más de 120 talleres de alfarería En la construcción de ranchos típicos se sigue usando la palma como elemento principal La madera de mangle ha sido sustituida por madera de eucalipto que es descascarada y curada Los otros materiales son teja, madera y ladrillo Los diseños son modernos, cómodos, con dos o tres plantas y exceso con escaleras del material rústico Por otra parte, la costumbre de dar a hacer las ropas de gala aún permite la subsistencia de más de 30 sastrerías locales aunque el aumento de tiendas de ropa usada pone en peligro de extinción este antiguo y tradicional oficio Para dar servicio a los que cada vez menos elementos de transporte equinos que aún recorren las zonas rurales existe el servicio de una sola herrería Entre los sitios de interés histórico y cultural encontramos Lomas de Pancorba que es un sitio histórico paralelo a la hacienda Los Arcos En este lugar se libraron combates contra la Guardia Nacional en junio de 1979 Este sitio presenta grandes peñascos en terreno elevado que sirvieron como parapeto al frente occidental Rigoberto López Pérez y de los combatientes paseños que libraron feroces y encarnizados combates contra la Guardia Nacional en la insurrección final de junio de 1979 Este lugar es símbolo de la resistencia armada que impidió el paso a la Guardia Nacional hacia León Cada año se conmemoran los eventos históricos acontecidos en el lugar con una caminata para rendir tributo a los caídos Isla Rosa Se caracteriza por abundantes rocas grabadas con motivos prehispánicos entre los cuales existen figuras antropomorfas y zoomorfas además de evidencia de cerámica policromada situada entre el 800 y el 1550 d.C. y porcelana colonial Entre los personajes locales que han aportado a la historia y cultura del pueblo encontramos a Rosa Vaca Álvarez conocido como Tío Rosa que es un personaje popular reconocido por ser una referencia en los trabajos de cerámica utilitaria oficio que heredó de sus padres con quienes inició a temprana edad También encontramos a Alejandrina Moya una quesillera tradicional e histórica es una de las mujeres reconocidas en Apacentro por vender quesillos durante la época del ferrocarril En el turismo histórico encontramos el Museo de Arte Indígena y Mavite fundado en el año 1993 que muestra una colección de piezas arqueológicas prehispánicas de la cultura chorotega y algunas de la época colonial También encontramos el antiguo puerto Momotonte lugar de interés para los amantes de la historia y la fotografía Aquí se observa el espacio donde un día la población convergía para trasladarse de un departamento a otro para visitar a sus familiares o amistades, pescar y comercializar productos de la época Fue construido a orillas del lago Solotlán entre el año 1893 y 1909 También encontramos la Casa de la Cultura Juan José Toruño Maldonado En este edificio se realizan actividades culturales, concursos de artesanos y se brinda información sobre otros sitios de interés en el municipio La Paz Centro se destaca por su gastronomía y es que al viajar por el rumbo Managua-León o viceversa es costumbre detenerse en la Paz Centro para saborear un delicioso quesillo con tiste una mezcla de leche cuajada pasada por agua hervida servida con cebolla encurtida y envuelta en una tortilla bañada con crema que tradicionalmente se acompaña con una jícara de tiste que se ha convertido en un verdadero platillo típico para el disfrute de los visitantes que pasan por este pueblo Otros refrescos de la zona son el pozol, la semilla de jícaro tibio de pinol y el refrescante y aromático fresco de cacao morroco y chicha de cojombro La semita es una variedad de pan exclusiva de la Paz Centro donde es saboreada en cualquier circunstancia de día o de noche Las panaderías locales la han producido desde hace más de 120 años Entre los dulces tradicionales del municipio está la cusnaca, el bien mesave, la emblemática cajeta de zapoyol el sabroso crocante de ajonjolí y maní y el dulce de maní garrapiñado Y en Puerto Momotombo durante la cuaresma se puede degustar la tradicional sopa de cuajada de pescado En la naturaleza de la Paz Centro les puedo contar que la fisiografía del municipio está constituida por accidentes geográficos como serranías, lumeríos, planicies, volcanes y zonas costeras La topografía presenta un área volcánica que incluye los volcanes Pilas El Hoyo, Momotombo, los cerros Azuzosca, Montoso, Chistata, Teotecasinte, Colorado, Las Palomas y El Piscacho En este municipio sobresale la cordillera de los Maribios con pendientes inclinadas y suelos frágiles, pocos profundos y superficiales La zona pie de monte está comprendida entre los 200 a 300 metros sobre el nivel del mar que incluye la superficie Miramar, también la planicie Blarreinaga ubicada entre los complejos volcánicos de la cordillera de los Maribios También se encuentran los llanos de Izapa y Sinecapa En el turismo de naturaleza encontramos la costa del lago Solotlán que constituye uno de los paisajes escénicos más admirados del municipio También encontramos el volcán Momotombo, uno de los sitios naturales más representativos del municipio También encontramos la finca California que posee aguas termales y una casa hacienda típica Laguna de Azuzosca, conocida como la Laguna del Tigre La isla Momotombito, es una pequeña isla de origen volcánico Laguna Monte Galán, que es de origen volcánico Volcán Las Pilas, localizado a 25 kilómetros al este de la ciudad de León y a 16 kilómetros al norte de la paz centro Otro lugar por conocer es Volcán El Hoyo que es un complejo volcánico formado por varias estructuras También tenemos el estero El Tamarindo que es un hermoso brazo de mar de aguas mansas que conducen hacia el puerto sandino Y por último tenemos la presa de Izapa, proveniente del río del mismo nombre Y hasta aquí hemos llegado hasta el final de este recorrido Si te gustó no te olvides darle like, comentar y lo más importante compartir ¡Gracias! ¡Gracias!